Hola a todos, pues aquí me veis haciendo las clásicas Nendo Dango o Seatballs de Fukuoka hechas a mano y vamos a intentar resolver una gran pregunta, que es si el Nendo Dango funciona con las bellotas y la verdad es que el Nendo Dango es un mecanismo revolucionario para reforestar y casi cualquier persona puede hacerlo, aquí nos hemos gastado unos 30 euros, hemos gastado 15 euros en arcilla, que la podéis encontrar en tiendas de alfarería o distribuidores de alfarería y otros 15 euros en humus de lombriz, que es lo ideal para no quemar las raíces en caso de que salgan. Esto como es un experimento científico, pues lo estamos haciendo de manera repetitiva y uniforme, por eso lo que hemos hecho ha sido extender esta masa con una altura fija y con una madera. Hemos nivelado toda la arcilla y el humus y con estos moldes de... bueno, para hacer pasteles y eso estamos haciendo la misma medida para todas las bolas y pretendemos así hacer un experimento donde vamos a colocar unas 400 o 500 bolas, tanto reenterradas como en superficie, tanto en vivero, como en superficie, como en superficie. Como en la montaña de Sierra Nevada, con cámaras trampa y poder ver cuál es la reacción de las ratas y de los depredadores para ver si efectivamente el nendo de algo funciona o si no funciona y las ratas se comen las bellotas. Si queréis saber los resultados, para poder saber si queréis replicar o no el experimento en vuestras casas, suscribiros a este canal, ya sea al YouTube o Instagram, porque en cuestión de unos meses publicaremos los resultados que compartiremos con vosotros para que podáis replicar el experimento y reforestar cientos o miles de árboles en pocos días. Gracias, gracias, chao. Gracias. 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 Gracias.